¡Suscríbete al canal! 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 Tenéis que intentar Pusear pelo fino ahora todo lo que podáis Para ver si ganamos prioridad y podríamos Hacer el dragón en algún momento, si los podéis meter Debajo de torre y tal, molaría Ok, ya va a ser Vale No sé si me está viendo este real ¿Me está viendo? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto compañero Dale Esto está mal Pero hay que hacerlo Porque el CES ha ido a su jungla de arriba Si no me equivoco Si, y vamos a ir para abajo con la Leblanc A ver si hay suerte No, a ver si hay suerte no, que están muertos No hay suerte ni polla Lo pillo aquí en la pared ¿Vale? ¿Vale? ¿Vamos? 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 Creo que no me mata Creo que no me mata ¿Vale? Buena, 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 buena Eso salió de puta madre Dragón Y todas las bajas La Leblanc la ha hecho muy bien La Leblanc la ha hecho muy bien Esa rotación es toda de puta madre Ha perdido un poco en medio Pero bueno, escucha Perder un poco en medio A cambio de tres bajas Me parece que está bastante fuerte Yo te lo firmo Ala, yo no me lleva ni una muerte, primo 0-0-4 Si, eso es malo Pero bueno Voy a hacer Vale Voy a hacer toda la jungla de abajo Y gankearle arriba O sea, voy de abajo a arriba Está ahí otra vez puseado abajo Es que no sé si bajar de nuevo abajo Voy a ir para abajo otra vez Este, el mierda ese está arriba Vale, vale, vale Pues aguantad, aguantad Que estoy llegando abajo, eh Vamos, vamos, vamos Llegamos Estampo este Vamos, vamos A este, daño a este Me tolpea Bien El Smite Y a este no sé si lo llegaré con el Smite Páralo, páralo Smite Vale Perfecto 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 Ok 8-3 Lleco Vale Vale, como va arriba, José Voy para arriba, ya Va, que arrea ¿Tienes telepod ahora para volver? No Te queda poco, ¿no? Te queda un poco A ver, no sé si voy a llegar ¿Se va a ir? Se va a ir, hijo de puta ¿Se queda en el Augusto? Corre, Carlos Corre, corre, corre Está aquí, creo, eh ¿A dónde vas, campeón? Ven, ven, ven A volar, tonto Venga Venga, chao Échate por la sombrita, eh Échate por la sombrita Agua donde tenga algún rato Sabía que estaba en el Augusto, digo Si es que, es que está seguro Digo, voy a meterle un, un guard Porque es que lo pillo fijo Buena Buena Buena, velofino, eso Lo tenemos Y escucha Y, y, y Espérate A ver Escucha, José José, José Vente aquí, vente aquí ahora Vente aquí, aquí, aquí Vente aquí ahora cuando aparezca el tío Ahora, ahora Vente, 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 vente Vente Ala, andando Vale, ya estoy, ya estoy Línea regla De golpe Necesito, José Que si ves moverte al set Para arriba Estarte pendiente al moba Si ves al set Muerte para arriba Tienes que venir aquí, eh Vale Si, pero si lo vemos Si lo vemos al set Venir para arriba Se tiene que mover el José Para abajo, para acá Viene, viene, viene José, 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 José José Muévete Lo pillo, lo pillo aquí Vale Uff, madre Madre como me he visto, loco Vale, esto es mío Cuida aquí No, lo podemos matar, eh Lo podemos matar, eh Si se pone tonto Lo mato, lo mato, lo mato Uuuu Voy a coger vida Que me salte Y me deletea Vale, vale A seguir con vuestras vidas Voy a hacer cangrejos Etcétera, etcétera Macho, se me olvida decir Ese, se está en medio Vale, lo admito Me he perdido Ah, te ha venido bien Y todo que subiera Ya, la lebran va a bufadísima La misma Deja, deja, deja que lleguen A ver Ah, este lo pillo En la pared En la pared, en la pared Ahí, vamos Bueno, hola Vale Mi pelo fino se acabe Mi pelo fino se acabe Eh, dragón Sí Vente pelo fino Me hago la línea esta Que viene y voy Vale Tengo osmite, vale Se va a mover el real, eh Se está moviendo el real Para acá, eh Y el set también Ah, no me la ha quitado, creo Pero fino La madre que te parió, loco Si es que mira el malá Que tengo, primo Ya, pero cabrón Si llevas, si llevas tres horas En la torre Puseando Hubieras venido Hubiéramos Escucha, no hubiera dado tiempo A hacer el dragón Y a salir corriendo de aquí A ver No sé, primo Como más las decisiones Nada, nada Que no pasará, cabrón Pero sigue el calado Al menos, cabronazo Mira, ahora me roban el El re, eh Lo ves Si es que Todo esto es lo que trae La germa ¿Primo un dragón con un re? Ya, pero Pero si el dragón No es eso Si son las bajas Que se han llevado En el dragón Que si hubieras venido El dragón Lo hubiéramos terminado Y cuando el real Y el otro Han llegado Ya no estaríamos ni ahí Ni el dragón Ni nosotros Ni nadie Vale, escucha Voy a hacerme Es que no quiero Que me robe esto, tío Voy a hacerme Jungla y bajo para abajo Y tiramos el heraldo Que os llevéis placas abajo Porque José Arriba Ya ha ganado Toda la ventaja Que tiene que ganar Ya la hemos tirado Todas las placas Y se han caído Las de abajo Pues entonces Me voy a ir a tirar El heraldo en medio Voy a tirar el heraldo en medio A ver si puedo gankear El heraldo este Y metemos el heraldo ahí Vale Estoy entrando Por detrás del heraldo Vale No hagas ver que estoy Llego, llego, llego Llego Vale Sí, sí Tírame, tírame Tírame mierda Hijo de puta Vale, es que ahora mismo No está solo puseado Como para meter el heraldo, tío Vamos a pusear Vamos a pusear un poco Que quiero tirar el heraldo Es que si no me lo voy a comer Esta, esta, este, 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 este Y el C está ahí Y el Casi también Vale, vale, vale Vamos a matar ahí Vamos a matar Mira, 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 mira Lo veo, lo veo Igual podemos luchar ahí Sigamos los tres En el real parece que está un poco despistado Ah, nos han visto todos Vale Cuidado que están yendo, eh Dice el gordo si nos espera Pues que nos esperes Es que tengo que tirar el heraldo, tío Tengo que tirar el heraldo, eh Me lo voy a tragar, tío Vale Cuidado, cuidaos cosas ahí Vale, nos vamos, nos vamos No, 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 esto no le das tú Compañero Correjuche Me ha puesto un perro ahí que no podía pasar Me pierde en el cabine Ha tenido que dar la vuelta a la rotonda El Casi este creo que quiere morir, ¿verdad? Sí, pero aquí, cago yo No, sale, sale, espera, espera, te está llegando Te está llegando, te está llegando la boli Una piedra ahí en medio, aunque sea Mira, mira, mira el Casi Mira el Casi la que le va a caer Mira el Casi la que le va a caer La tontería que estoy arreglando aquí palo Estoy aguantando aquí las moñas Mira loco Hostia, loco Toma, aguántate Este, este Estamos a muerto casi, mira lo que te digo, campeón Que los muertos, muertos Que sí, que sí, hombre Venga, vete a tomar por culo, corre Que me estás tocando ya los huevos, pesado Nada, nos vamos de aquí, ahí echamos peteos Claro, claro, aquí echamos peteos Hola, colega Que te muera Buena, buena Escucha, el rojo, el rojo, el rojo está activo Ah, bueno, está ahí de abajo, pero al fin no El Drake sale en breve, eh Vale, ya, ya, voy a robarle el rojo primero si lo tiene No, no lo tiene, no Bueno, pues le robaremos esto Vale, vale, Drake, Drake, Drake Me he quedado sin mana, primo, no puedo Voy a por el Filo y vengo Mira este Eh Le meto el Smite Vale Voy para el Drake a tope, primo Ah, creo que no le da tiempo a llegar, eh Lo hacemos rápido No tengo Smite, eh Vale, andando, andando, andando Vámonos de aquí y vienen para abajo Vale, voy a vaquear tú Que tengo dos K de oro Guerrero terminado Voy a hacerme esto Y esto Eh, ¿qué equipo llevan? Aficionado Está bien Vale, tenemos tres dragones, eh ¿Estáis bien ahí? ¿Estáis bien? No, no estáis bien Pero ya, ya no llego O sea que Le he pasado un poco del tema Vale, estoy llegando aquí, estoy llegando aquí, estoy llegando aquí Os pillo, os pillo, os pillo, os pillo, os pillo A volar, a volar los dos, a volar los dos ¿Este también? Sí, vale Vale Andando Yo me tengo que vaquear, vale Yo me voy a esperar a que este bucee la línea Mira aquí, la tengo aquí en juego 5 Me saca bastante farmeo el set, pero me la trae floja O sea, es que tengo todos los objetivos Hemos pillado Ardo Podríamos hacer Ardo arriba, José, eh Ah, vale, sí, ya es 20 minutos Ya es minuto 20, ya no es Ardo No, es verdad Se ha transformado Se ha transformado en un Ardo más grande Con cara de malo ¿Cómo que ya no es Ardo? ¿Qué quiere decir? Sí, eso será el Ardo ¿Cómo no va a ser el Ardo? Un minuto 20 Ah, es verdad Por si acaso vienen a molestar Mira este, mira este Uh, uh, mama Llego Te lo quitan encima Estás muertísimo, hijo de puta Cuando mismo le tengo rango Le meto el Esmai Esmai Sí, 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 sí Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Hombre, no te lo digo a ti que sí Lo que tú digas, bro Lo que tú digas, bro Lo que tú digas, bro Lo que tú digas Viene casi Viene casi Está por ahí, ¿verdad? Vale, cuidado Va casi para abajo, ¿vale? No, es que están todos ahí, tío Ahí no hacemos nada No luchas, no luchas Dragón en 58 segundos, ¿eh? Ese tiene que ser nuestro que el alma, tú Voy a hacer el back Voy a hacer el back rápido y voy Nada, quedan 40 segundos O lo hacemos, vamos a hacerle Vamos a hacerlo, venga Vámonos Continúa eso No, no, sí, vámonos, vámonos Mira, mira, casi, 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 casi No te vayas No te vayas, no te vayas, que ven aquí Mira, mira, mira Venga, pum, pam, pim Venga, pues está andando Viene Rhea, viene Rhea Segunda, segundo run, segundo run Aguantamos, aguantamos Venga, no van a venir, vámonos Ahora venimos para el dragón, tú No, no, sí, no van a venir No van a venir Vamos, supongo que no vendrán, digo yo Y el Rhea han muerto Pote puta madre Vamos a hacer el dragón que es de gratis, tú 32, 9 Hola La estompeada está siendo minina, eh Estamos llegando ahí Sí, 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 sí Jue, si te vas de paseo, mira Mira, si te vas, mira, mira Mira cómo te vas de paseo, mira Mira, y esta bola es Venga, hay otro Vamos, vamos, let's go Se van a rendir Se van a rendir, eh O sea, esta partida no va a terminar Ah, tengo un mine, no me lo he quitado Mira, puta coña Ya, hasta luego, Gaffi Nada, me lo dejáis, Gaffi Uy Me llamo a mí Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado, cuidado, cuidado Los tampones pilados, los tampones pilados, creo Uy, casi Vámonos, vámonos, vámonos No morir Me ha hecho morir No sé Ufff 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 Que close eso, tío Yo tengo más vida que un gato, Paco Tiramos medio Esto es Nashor, eh Esto es tirar medio, inhibidor y no al Nashor directo, eh Vale, escúchanos, vamos a Nashor, vamos a Nashor, 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 Nashor Dale caña, dale caña ¿Cuánto tengo de smite? Ahí, Gogi, quédate ahí 221 Ah, ni alguno, así le partes tú Nah, 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 no voy a fechar el smite, tranquilo Gogi, malvarte el Gogi Vámonos de aquí Ah, no Vamos a ir para la casa, primo, me tengo para comprar Vale Nos vamos a ir, todavía también me voy a ir Aunque me falta un poco, voy a hacer un poco de jungla ahora que lo pienso Víte, mírame la trinidad entera Olerado Escucha, toma, cógete esto, pelofino Cógete eso Hostia, cómo mete el condenado ese Es que no he jugado yo mucho contra ese Ni que ha gustado su parte No sé ni lo que hace Ahora, escucha, hay que pusear Escucha, que se vaya alguien Leblanc Leblanc, por ejemplo Que se vaya a la board lane Y los demás tenemos los cuatro arriba Al top O sea, un solo liner abajo Y todos los demás nos quedamos ahí Este está más muerto, mira lo que te digo Vamos a pusear el top Sí, pero alguien se tiene que ir a otra línea O a medio o abajo Uno solo El que más pie de escape tenga Yo creo que Leblanc sería la mejor candidata Porque así no pueden defenderla a ella y a nosotros al mismo tiempo Hay que irse siempre a la torre más lejana donde esté el inhibidor tirado Para que no puedan defender Buena José, esa Voy a adelantar esto Minion con el Baron, ¿vale? Sí Así ya te da el Baron por el arma Bueno, y ahora Ya no tienen donde defender Si vienen aquí es lo mismo Si vienen aquí Leblanc tira ahí abajo ¿Sabes lo que te digo? Porque tampoco hay mucho problema Cuidado Me ha metido el prender Me ha metido el prender, hijo de puta Ya los super minios estampándose en la base No, la Trinity ¿Qué tienen ahí, tío? Vale, Kacis No soy haciendo danos Andando Pues perfecto, tío GG Casi lo va a donde En base, tío ¿Lo han visto, José? Sí Iba bajando la vida en vez de Que terminó Ufff Ufff ¡Gracias! ¡Gracias!